La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado brinda facilidades de pago a aquellos usuarios que aún no cuentan con su contrato a fin de que se regularicen ante el organismo. Sin importar si se trata de una nueva vivienda o ya se tiene varios años habitando, el usuario puede acercarse a realizar sus trámites a través de las oficinas centrales del organismo. Los costos varían de acuerdo a su ubicación o sector de la ciudad. Los interesados deben presentar identificación oficial con foto y carta de asignación. Para colones populares, presentar documento de compra, venta o escrituras, número oficial de la propiedad otorgado por obras públicas y carta de bienestar social por concepto de agua potable y drenaje sanitario.